Este domingo 25 de septiembre se jugó la séptima fecha del torneo Apertura 2016 en la segunda división en la Liga Premier en la que tuvo el juego de Irapuato contra Atlético Estado de México La verdad fue un partido muy bueno, aunque perdí Irapuato el espectáculo fue nato La verdad yo siento que el equipo Irapuato no jugó nada mal Jugó muy bien Atlético Estado de México supo perder el tiempo a lo máximo y supo cerrarse muy bien Al principio Irapuato le anularon un gol Hubo otro que no supe si fue un gol anulado o fue afuera Hay mucha versión en todos los periódicos que están circulando cuentan como dos goles anulados agarrándose Y hubo un penal inexistente a favor del Atlético Estado de México Y no lo digo yo Lo dice el periódico oficial de la segunda división Abajo les dejo el link para que lean la nota del partido El conducto de ese penal inexistente Atlético Estado de México se puso al frente El don Irapuato tuvo que remar contra Corriente contra un equipo que decide por si está encerrado Ahora iba a ser más encerrado Ahora solamente iba a depender un hombre en punta que era un morenito la verdad no sé su nombre Pues cuando el equipo estuvo encerrado no tuvo nada No tuvo ni una oportunidad de gol Después hubo un penal que Sosa falló Después un poco más adelante hubo otro penal Que yo en lo particular fui le grito al técnico que lo tirara Alexis Pero creo que ahora comparto su opinión de que estuvo muy bien de que lo tirara Sosa Para que se recuperara sus ánimos Y más tarde fuera otro gol O sea serían los dos goles Uno del penal Y más adelante me ha tirado otro gol Después este Mucha gente dice que se echó para atrás Yo nunca vi que se echó para atrás Todo lo contrario Vi que el equipo fue para arriba Con el cambio de empato por Alcocer Le dio otra cara al equipo Donde estuvo de lateral También mucha gente malinterpretó Que sacaron a Sosa por meter a este Valencia Pero era para subir al Alcocer No era porque agregar otro defensa Y lamentablemente con dos balones parados nos mataron Todo parece que iban a ir 2-2 Y el último Han metido otro gol La verdad Muchos Muchos piden la cabeza del director técnico A mi no me parece mal técnico Tiene variantes interesantes Me gusta que cuando el equipo está Arriba De repente es una variante de línea de 3 Con Estrada, Alexis Silva y Dubier Es esta Me gusta mucho esa variante para ser sincero Ahora Creo que el error Lo que falta Es un buen medio Ya que Arnulfo González Tal vez no se me hace Ese medio indicado Como Palacios Palacios No se No es jugado No se está lesionado O lo sentaron Que ahí en Favela Cuando entra Juega De delantero ofensivo Tal vez sería muy interesante Verlo de Verlo de medio Tal vez podría darle ese toque Al equipo Para que le lleguen más balones A Ya sea Razo A Sosa Y a este Y a López La verdad yo Pienso que es bueno Que le den continuidad Creo que lo que le ha faltado Sobre todo de local Los resultados han sido de local Porque los equipos Vienen a encerrarse Y creo que es el error Poder romper Desde la media Y la defensa De los equipos visitantes Porque el local No ha leído nada mal Los malos resultados Que ha tenido Han sido Casi todos De 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 local Porque perdió con AEM Empató con Toluca Empató con Grosso Lidalgo De local Y de visitantes Solamente tuvo un empate Con la piedad De Irapuato Le pesa la localía Y es por eso Porque se encierran Los otros equipos Tengo la confianza Que contra Morelia Aunque es muy buen equipo Se pueden sacar Los Cuatro puntos Porque Irapuato De esos partidos Es cuando Juega su mejor fútbol Porque los equipos No juegan tan A encerrarse Ahora de los jugadores Para mi Tuvo muy mal partido Pato Viene Saliendo de una lesión Pero La verdad Cuando lo sacaron Para Meter a Almaguer El equipo Se dio Muy bien Tiene el segundo gol Y Estuvieron generando Peligro Cuando Los caían Los goles A balón parado Y también Este Como mencioné El cambio De Valencia Por Sosa No es porque Se habían echado atrás Sino por Para poder subir Al coser Porque no es defensa El es medio Pero Me gustó mucho Su variante Esa variante La verdad Las rotaciones En los clubes Está Está bien Pero Hay que tener Un cuadro base En mi opinión Ahora Vamos a hablar De la situación Post partido La verdad Es reprobable Creo que Los únicos Perjudicados Es el club Pirapuato No sé Si nos vayan a vetar Una multa Para el club En lo personal Creo que Exigimos Equipo de ascenso Y con ese tipo De cosas Lo único que van a hacer Es que nos voten El boleto Es muy barato 25 pesos Yo creo Le sale más caro Una multa De federación Que la entrada Y no olvidemos Que este es un negocio Muy mal Por la afición fresera La verdad Este Si queremos Tener equipo De primera Que lo merecemos Y comportarnos Como una afición De primera Se me hace Sumamente Reprobable A pesar de que Los jugadores De la Atlética Estuvieron provocando Todo el partido El cuerpo técnico Y la directiva Arriba en los palcos Estuvieron todo el partido Provocando A la misma afición Lo no justifica Ojalá Que haya sanción Para Irapuato Que la sanción Sea para Ambos equipos Ok Ahora procedamos A ver Como marchan Las estadísticas En este tornoapertura A la fecha 7 Irapuato Va en el cuarto lugar Del grupo 2 En realidad En el segundo Con rojo Les marco Los equipos Que no tienen Derecho a ascenso En blanco Secagan Tienen derecho a ascenso Porque aparte De los 18 Que no tienen Derecho a ascenso Porque son fileles De equipos De primera división En el grupo 1 Se le agrega Mineros de Zacatecas En el grupo 2 Cachorros UDG Y Coras Lo que significa Que Irapuato Compite contra 8 Para calificar Ya sabemos Que califican Los dos primeros De cada grupo Y los dos mejores terceros Y en el grupo 3 No califica Chapulineros Ok Pero analicemos Las posiciones Tepatitlán empató Antes de comenzar La fecha 7 Le sacaba 4 puntos Era 4 Ahora le saca 5 Era la oportunidad Si se ganaba De acercarse a 2 Pero se perdió Para la buena suerte Del cuadro fresero Rolzamora Perdió Y se mantiene La distancia De 2 puntos A M Se acerca Se acerca mucho Sus tres solos Le cayeron vital Santo Soledad Por ahí Con 9 puntos Con un par de resultados Se puede meter A la pelea Y pues ya Universidad Autónoma Zacatecas Reboceros De la pirata Y Cruz Azul Hidalgo Están peleando Por Por estar En media tabla Cruz Azul Hidalgo Por Mantener la categoría Ahora Hay que analizar Que ahorita se acaba El torneo Cómo quedaría La liguilla En estos momentos Cancún Se enfrentaría Contra Sporting Kanami Que juega En Xochimilco En Ciudad de México Tepatitlán Contra Atletic Club Morelos Durango Contra Cuervos JP Irapuato Versus UDG Pero Hay que recordar UDG Que hay dos UDG Es una zona norte Y una zona centro O sea Grupo 1 Grupo 1 Tiene derecho Ascenso Que es UDG Y Cachorros UDG Que es el grupo Irapuato No tiene derecho Ascenso Entonces Irapuato Le tocó De jugar Contra UDG Que juegue En Ameca Ahora El próximo partido Es contra Morelia Premier Equipo Duro De los mejores De los filiales La verdad Es un partido bravo Pero creo que Irapuato juega mucho mejor De visitante Y no dudaría nada Que sacara los Los cuatro puntos Te hay que sumar Porque Lo que es Atlético Estudio de México Y Zamora Ya están a dos Y En el caso de Zamora A dos puntos Y en el caso de Atlético Estudio de México A tres Y hay que sumar Si o si Para no peligrar Para no peligrar El calificar La liguilla Y no estar sufriendo Las últimas fechas Este partido Es de sumamente importancia Y se jugará El viernes A las cuatro En la casa Club Morelia Y también hay que destacar Que esperemos Que no Veten al Sergio León Chávez Ojalá que Que eso Quede como una Como una anécdota Que no Que no pasen mayores Porque Creo que El impulso de la afición Es importante Para el equipo Y La próxima El próximo juego Local contra Santo Soledad Es muy importante El apoyo De la afición Y invito A la afición Forcera en general A que Nos comportemos Como una afición De primera Y no Provoquemos Problemas Al club Y mostremos Que una irapoto Es muy buena plaza Para invertirle Y para que Ya fútbol Lea ascenso Y posteriormente De primera Me despido Y nos vemos La próxima semana Con el informe Del partido Entre Morelia E Irapuato Bye Bye